La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chacabuco está alargando un nuevo posgrado. Concretamente el tema es siembra directa. Dentro de los objetivos que nos habíamos puesto al formar la asociación era el de la capacitación constante de los colegas. El año pasado hicimos un posgrado en agronegocios que por suerte fue exitoso. En aquel caso fue algo multidisciplinario, convocamos a contadores, abogados de toda la región. En este caso es mucho más acotado a lo que es lo inherente a nuestra actividad profesional, pero es un tema candente donde se están dando permanentemente innovaciones y de eso se va a tratar el posgrado. El posgrado, como nos resultó muy práctico lo que hicimos el año pasado, conversamos con la gente de la escuela de graduados en mantener el formato de hacerlo los viernes a la tarde y los sábados, lo cual le permite a la gente por ahí no distraerse tanto en lo que es su actividad diaria. Y por otro lado para los docentes que vienen también por ahí se distraen un poco menos en lo que son sus actividades constantes. Está dirigido a ingenieros agrónomos o profesionales que tengan un título equivalente. El costo es de 15.000 pesos que se va a poder pagar a lo largo de todo el año y con algunos beneficios por pagos anticipados, por inscripción anticipada o por ser socio de IH. En realidad todos estos costos que nosotros estamos manifestando, estamos trasladando lo que nos está pasando a la gente de la UBA. El tema de la siembra directa en este último año a nivel país creció mucho localmente también y creo que ahora están escuchando la problemática que está empezando a aparecer en cuanto a maleza resistente, nuevas plagas. Entonces, bueno, de qué manera ante estos desafíos que se nos presentan poder encarar con conocimiento básicamente estas nuevas cosas. Y yo siempre lo resumo en algunas palabras que creo que es lo que uno trata de fomentar diariamente. Es un poco aprender a desaprender lo aprendido. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre lo que uno aprendió tiene que perdurar toda la vida, sino que tiene que tener la capacidad de saber que esas cosas que uno aprendió van quedando soletas y tiene que volver a aprender cosas nuevas. Un poco la idea es generar eso. Los profesionales son todos profesionales de la UBA, en cada una de las materias hay 3 o 4 docentes, no sé si tiene sentido dar una lista de 40 docentes, pero hay profesionales, son profesionales de reconocimiento internacional. Quizá el más renombrado por haber estado ya varias veces en Chacabuco es Marcelo Carmona, que es un especialista en fitopatología, en enfermedades, pero simplemente porque ya estuvo en Chacabuco. Los demás son del mismo nivel académico, pero bueno, capaz que no han estado. Lo que queremos resaltar es que nos ponemos como objetivo esto porque hacer este posgrado en Buenos Aires, que es el único lugar donde se podría hacer, implicaría el doble de tiempo y el doble de costo. Entonces nos parece importantísimo acariciarnos a nosotros por el logro que hemos tenido, pero por otro lado resaltarlo como lo importante que sería que nos acompañen la mayor parte de los colegas. Y va a ser teórico práctico, en dos de las materias va a haber actividades de campo, algunas en algún predio de Chacabuco o en otras en algún predio de alguna zona cercana, como puede ser salto. Porque dentro de las problemáticas, por ejemplo, está el tema de erosión y ya la UBA tiene armado un módulo donde el tema de erosión se trabaja sobre algún campo de salto, donde las ondulaciones hacen que esa problemática sea mayor que la que tenemos nosotros en la zona, así que eso ya está armado para esa.